El trascoro de la catedral sirve como espacio privilegiado en el que profundizar de una manera amplia sobre la figura del rey San Fernando y su vinculación con la iglesia de Sevilla y su cadildo catedral, a través de diversos documentos y piezas artísticas, desde el pendón del rey, que la tradición sitúa en lo alto de la Giralda para manifestar a toda la ciudad que tras la conquista pasaban a estar bajo el amparo de la corona castellana, hasta el retrato con el que Bartolomé Esteban Murillo fijó la iconografía del santo. Sin duda alguna, la documentación expuesta, con diseños, libros litúrgicos, musicales, etc., nos acerca de una manera más fecunda a su personalidad. Y también, procedente del Palacio Arzobispal, contamos con un lienzo en el que se representa a San Fernando en el campamento, a las afueras de Sevilla, cuando recibe la visión de San Isidoro, patrón e insigne arzobispo hispalense. Entre los documentos, el único privilegio rodado emitido por San Fernando que se conserva en la catedral, con el cual realiza una serie de dotaciones a la iglesia sevillana. Como no podía ser de otra manera, la figura realizada por Pedro Roldán para su canonización es presentada con todos los atributos propios de su condición regia, encargándose de presidir este entorno.